Con los niños de mi cuadra Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar Ah pero con los de mi escuela Quiero sentir tu cuerpo, sentir tu albio porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres te acercas